Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Quiero dar primeramente la bienvenida a Gerardo Torrado a Selecciones Nacionales, como director deportivo de la Selección Nacional de México, aprovechando obviamente en reconocer su carrera de más de 20 años, jugó 146 partidos en la Selección Nacional, tres mundiales, y además tuvo una constancia en liderazgo a lo largo de su carrera en siete clubes en tres países diferentes, que no es cualquier cosa. En el camino al mundial en Rusia 2018, y como parte importante del área deportiva de la federación, nos realmente ilusiona mucho tener a Gerardo y que ponga a servicio de nuestra Selección Nacional su gran experiencia, su profesionalismo y el liderazgo que lo ha caracterizado como futbolista. Sumando a nuestro equipo sus estudios, sus valores, su conocimiento, su educación, su visión de juego y amplio conocimiento del fútbol de México y el extranjero, contamos realmente con una pieza importante en la construcción de nuestro equipo hacia el mundial y después. Entre sus diferentes responsabilidades estarían como puntos importantes acompañar a los jugadores en el camino al mundial, supervisar y coordinar las actividades del cuerpo técnico y staff en relación a las visorías, análisis de rivales, jugadores, visitas y una amplia comunicación con los directivos y directores técnicos a nivel nacional y internacional. Mantener una comunicación continua entre la federación y los clubes, que es un tema muy importante para nosotros. Gerardo ha sido un ejemplo como futbolista profesional y seguro lo va a seguir siendo como director deportivo de la Selección Nacional. Bienvenido Gerardo. Gracias. Hoy formalizamos la lista para la Gira Europa con los rivales Bélgica y Polonia. La Gira Europa es un paso importante en la construcción del equipo y en que conoce realmente nuestro momento futbolístico actual. Esta gira obviamente es parte importante de la preparación al mundial en Rusia. La preparación al mundial en Rusia nos obliga a buscar los mejores partidos de preparación, visitar los clubes en México y en el extranjero, hacer muchas visorías y por iniciativa e insistir del profesor Osorio, formalizamos un plan de acompañamiento para los jugadores que tienen posibilidades de formar parte de la lista definitiva. El plan de acompañamiento es un herramienta de la federación, es una plataforma institucional basada en el sistema Sistel que con la ayuda del profesor Osorio y gracias a su iniciativa y sus ideas se adaptó para poder acompañar y monitorear el desarrollo individual de cada uno de los justos jugadores dentro del marco de los equipos a los cuales pertenecen obviamente, respetando totalmente su entorno profesional y por beneficio de cada uno de ellos, sus clubes y por ende a nosotros. Acompañamos a los jugadores de aquí al mundial, estaremos muy cerca de ellos, muy cerca de los clubes y siempre dando un seguimiento puntual en esta forma. Quiero pasar la palabra al profesor Osorio, obviamente para dar la lista y todas las demás cosas que les quiero compartir. Nuevamente buenas tardes, darles la bienvenida a todos y públicamente también darle la bienvenida a Gerardo. Seguramente que con su trayectoria y su carrera profesional, de la cual debe sentirse muy orgulloso, le aportará muchísimas cosas a nuestra selección. Paso a dar entonces la lista de los convocados. Porteros, Guillermo Ochoa, José de Jesús Corona, Rodolfo Cota. Defensores, Carlos Alcedo, Diego Reyes, Héctor Moreno, César Montes, Néstor Araujo, Hugo Ayala, Miguel Layún, Jesús Gallardo. Mediocampistas, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Edson Álvarez, Giovanni Dos Santos, Omar Govea. Extremos, Carlos Vela, Irvin Lozano, Jesús Manuel Corona, Jürgen Dam, Javier Aquino, Carlos Uriel Antuna, Delanteros, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta. Bienvenido Gerardo, algunas palabras y la verdad, los mejores éxitos por parte de todos. Estamos encantados de tenerte aquí la verdad. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes. Para mí es un sueño, una ilusión poder estar otra vez aquí en la selección. Jugué durante muchos años y siento que es como mi casa. No me imaginé que fuera a ser tan pronto el que regresara y hoy estoy en un nuevo rol y estoy muy ilusionado de poder aportar toda la experiencia que obtuve en 20 años de carrera, tres mundiales, 146 partidos con la selección y ponerlas a disposición de la federación, tanto cuerpo técnico como jugadores. Muchas gracias. Primero que todo, De Omar, sabemos que es un centrocampista. En su club lo pone en una posición la cual respetamos dentro de nuestra idea, lo vemos más como un interior, queremos tenerlo más cerca de nosotros y obviamente conocernos más. de Carlos Uriel, en opinión de Denis, a mi izquierda, tal vez el tercer jugador más rápido del fútbol mexicano. Creo que en ese rubro comparte esa categoría con Irving y con Jürgen y nos parece que para escenarios, para jugar en transiciones de defensa-ataque puede ser muy importante. También queremos por su juventud acercarlo, conocerlo más y obviamente tenerlo muy en cuenta para futuras convocatorias. Ojalá que ambos vengan a la selección, como siempre ha sido para todos los que han sido convocados, sea una gran oportunidad de impresionarnos en el buen sentido de la palabra y ojalá de ponerle presión al resto y que esa competencia interna que siempre hemos trabajado por y hemos dado la oportunidad para que se siga manifestando y que cada vez el nivel de la selección sea mucho más alto. Bueno, pensamos que el caso de Omar puede ser un segundo volante si decidimos jugar en una estructura 2-1, cambiar la que normalmente utilizamos de 1-2 en la mitad de la cancha y con Carlos Uribe la posibilidad de que juegue por cualquiera de los dos perfiles como lo hace muy bien Irving. Entonces, como siempre, tenemos muy claro la posición natural donde se siente como el jugador, pero es nuestra responsabilidad buscarle una segunda posición y creo que ambos pueden tenerla. Ya miraremos con las pocas sesiones de trabajo que vamos a tener y lo que nos puedan mostrar. Claro, y mira, como futbolista me entrené todos los días con la idea de cada día ser mejor y ahora sé que es un nuevo rol, pero igual, entrenando, ahora no me pondré shorts, me pondré pantalón largo y entrenaré todos los días buscando cada día adquirir más experiencia y a poder aportar toda la experiencia que tengo hacia el cuerpo técnico y jugadores. El próximo año nos rige obviamente el sorteo en diciembre, en algunas decisiones, tenemos actualmente ciertas pláticas, obviamente el tiempo es corto, tenemos que ver en diciembre, enero realmente confirmando varios asuntos de partidos. Nuestro calendario marca finales de enero un partido en San Antonio ya anunciado, en marzo es fecha FIFA y realmente finales de abril, mayo, la mayoría de los jugadores empieza a terminar sus compromisos en sus clubes y poco a poco se irían integrando para tener los últimos partidos antes de ir a Rusia. Lo normal sería en Estados Unidos, México y otros compromisos en Europa antes de llegar y obviamente llegar en la mejor forma. Aquí la FIFA marca que todos los jugadores tienen que tener siete días de descanso y nos adaptamos a eso, el tiempo es corto pero lo vamos a hacer de la mejor forma y seguro con muy buenos partidos que ya estamos tratando de planificar. El sorteo marca mucho porque obviamente no vamos a enfrentar equipos que podrían estar en el mismo grupo. Sobre los dos rivales que vamos a enfrentar, primero Bélgica, hice una convocatoria muy interesante, 24 jugadores de campo, 4 porteros, aparte de Ander Weirel de Tottenham, recientemente parece que se lesionó y de la ausencia por ahí de algún otro, presenta un equipo muy competitivo. Con el señor Martínez han pasado a jugar 4-4-1-1 a una defensa de tres, tiene muy buenos jugadores, jugadores que se destacan a nivel internacional y yo diría que tal vez lo más fuerte que tienen es de mitad de cancha para adelante, entre otros de Bruin, Witzel, Hazard, Lukaku, jugadores de alto nivel y creo que va a ser de una prueba de alta exigencia para el fútbol mexicano. Polonia seguramente que se destaca a Lewandowski, seguramente que o pensamos nosotros que sí van a presentar dos referentes de área, como ha sido la constante y bueno, nosotros a tratar de adaptarnos a esos dos juegos. Como decíamos o como dijimos en reiteradas oportunidades, necesitamos jugar en condición de visitante, sentirnos realmente en un escenario no usual a los que enfrentamos cuando jugamos en Estados Unidos y siempre sentimos la presencia de la gente que apoya. Allá van a ser dos juegos contra dos equipos clasificados, con muy buenas campañas internacionales, muy buenas eliminatorias y de alta exigencia para nosotros. Sobre la segunda pregunta, lo de Carlos obviamente que entendiendo que próximamente va a jugar en una nueva liga y en un nuevo club, a lo mejor ese es uno de los factores que han tenido en cuenta para no tener muchos minutos. Sin embargo, como lo hacemos con todos nuestros jugadores, al momento de reunirnos, vamos a hablar con cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta en qué nivel están. Carlos ha sido muy importante para nosotros y creo que lo va a seguir siendo si se mantiene en un buen nivel. Y en buen nivel significa obviamente jugar y de no jugar, estar al tope de la condición atlética por lo menos para entrenar y estar todos los días compitiendo por un puesto en su equipo. Creo que Dennis tiene un grupo de posibles candidatos. Hay que entender que no solamente depende de los rivales que nosotros creamos, debemos de competir contra ellos, pero también que sean asequibles y que haya posibilidades. Yo creo que hasta el momento la federación y Dennis han hecho una gran labor, han conseguido juegos extraordinarios de alto nivel, como dije anteriormente, y ojalá que los restantes de los partidos sean de ese mismo rubro. Mi función va a ser acompañar al profe y a los jugadores. El profe al final es el que manda, yo voy a estar muy cercano a él para poderle aportar ideas, más ideas, rebotarlas y como te comenté anteriormente al final, él es el que toma las decisiones, pero que podamos tener otra perspectiva de otra persona que ha tenido, en este caso yo, mucha experiencia en el fútbol y que le pueda aportar algo, pero al final el profe es el que toma la decisión en el campo de juego. Bueno, pensamos que el fútbol como juego que es y la parte aleatoria siempre ofrece oportunidades para consolidar nuevos jugadores, para mejorar el rendimiento, etcétera, etcétera, entonces sería muy precipitado de mi parte dar la lista hoy, pero si tuviéramos que hacerlo, seguramente que siempre los parámetros bajo los cuales nos hemos, o el proceso de selección es sustentado, será el mismo y es el momento actual de los jugadores y la posibilidad de contar con la mejor, el mejor, no equipo de 11, sino el mejor equipo de 23, para poder competir contra cualquier rival en cualquier escenario. Me parece que observando el Mundial Sub-17, tuvo un gran desempeño, la gran diferencia ahora juega con perfil natural por banda izquierda, en la selección lo vimos más jugando detrás del delantero y creo que es un jugador con un muy buen presente y de continuar ha sido un extraordinario futuro, tiene una pierna izquierda muy bien entrenada, con muy buen pasador, desequilibrante, parece ser que ha tomado muy en serio la parte profesional, está muy bien entrenado, muy bien asesorado y de continuar así seguramente que va a tener oportunidades a futuro. La rotación es un tema de profesorio y la respeto, yo soy un convencido por los 20 años que he tenido que todos en un equipo son muy importantes y a nivel selección más, entonces todos van a sumar cosas importantes, todos van a aportar un granito arena y todos saben que juegan un rol de liderazgo importante, entonces el día que se requiera que juegue cualquier jugador, estoy convencido que por esa competencia interna que se ha creado, cualquiera que juegue puede hacerlo bien y que el nivel de la selección se mantenga. Además quería agregar algo sobre el tema de Omar y Uriel para que quede claro, aprovechamos claramente nuestro ida a Europa para poder verlos y hablado con los dos clubes, con quien tengo una buena relación con Ron Janz en el Groningen y con el señor Paul Allarts en Excelsior Muscrum, así fue explicado también a los clubes, creo que para ellos es una extraordinaria oportunidad de mostrarse, están empezando su carrera y para nosotros es una extraordinaria oportunidad de estando en Europa, donde creo que Omar tomó un tren de 35 minutos y Uriel con camión y bicicleta va a llegar en una hora y media de verlos, entonces lo tomamos también de esta forma, explicado bien a los clubes. Gracias. Bueno, con la posibilidad de equivocarme y extenderme más de lo necesario, entonces me voy a tomar la oportunidad para leer. Misión, la misión nuestra, la Federación Mexicana ha implementado una plataforma de acompañamiento a sus jugadores con miras a la preparación y participación en el Mundial Rusia 2018, que contempla varios aspectos del desarrollo de deportistas, futbolistas en nuestro claso, haciendo un énfasis en el mejoramiento de la condición atlética, no física, atlética. Eso quiere decir, y valga la oportunidad para aclararle, que valoramos y respetamos mucho los clubes para los que nuestros jugadores representan, pero una cosa si pueden estar totalmente seguros es que ningún jugador nuestro ha sido ni sugerido, ni se espera que recorra un metro más de lo que recorren en sus clubes, ni que levanten una libra más de peso de la que levanten en sus clubes. Es un plan de acompañamiento. Ahora, la visión nuestra con este plan es tener jugadores conscientes, autodisciplinados y corresponsables con nuestro plan, que nos brinde la probabilidad de lograr los objetivos planteados para el Mundial Rusia 2018. También me gustaría entonces aprovechar y aclarar que en el Mundial pasado, en 2014, el promedio de lesión por partido fue 1.7 por partido y el 8% del total de las lesiones implicó que los jugadores estuvieran por fuera de sus entrenamientos y de sus juegos por cuatro semanas. Entonces, en nuestra opinión, uno de los objetivos principales es que es reducir al mínimo la cantidad de lesiones y México no ha sido la excepción. Se lesionó a Héctor Moreno en el juego contra Blanda, como bien lo deben recordar, y tuvo para casi ocho meses de fuera de las canchas. En el periodo de la eliminatoria se lesionó Raúl Jiménez contra El Salvador en el juego de visitante y también estuvo por fuera mucho tiempo. Y recientemente sufrimos en la Copa Confederaciones, lastimosamente, la lesión al mismo tiempo y en la misma posición de Diego Reyes y Carlos Alcedo. Entonces, yo y en representación del cuerpo técnico, creemos que de tener al equipo y a los nuestros jugadores en un buen estado de salud y en una buena condición atlética, tenemos grandes posibilidades. Una de las razones es porque al momento de juntarnos para prepararnos al Mundial, no tendremos entonces que preocuparnos por poner a nadie al tope físico o atlético. De venir de esa manera nos podremos concentrar entonces a trabajar solamente y estrictamente en lo estratégico y lo táctico y las posibilidades de enfrentar a cada uno de los rivales que vamos a tener en el Mundial. Mira, tuve la fortuna de jugar con muchos de ellos y hoy en día, cuando ya coincidí con ellos en el campo, los consideraba muy buenos jugadores. Hoy en día los considero excelentes jugadores porque han pasado muchos años y han ganado muchísimo aprendizaje. Es gente muy valiosa, estoy muy contento de poder estar otra vez con ellos, acompañándolos en este proceso. Líderes, me parece que todos juegan un rol de liderazgo en un equipo y así lo he hecho y así lo he pensado durante mi carrera. La experiencia me dice que todos los jugadores en algún momento tienen que brotar ese liderazgo que llevan dentro. Muchos motivando a sus jugadores, otros lo hacen dentro del campo de juego, pero me parece que este grupo está muy bien, los veo compenetrados y el liderazgo va brotando, va brotando por sí solo y te digo, cada uno es líder importante en este equipo y tiene que desarrollar ese rol que tiene cuando le toque. Bueno, analizarlo más a detalle para poder dar, no hay fórmula exacta en el fútbol porque hay muchas variables en cada partido y trabajar, trabajar para llegar lo mejor posible, controlar lo que podamos controlar para llevarlo a cabo bien y sobre todo trabajar en el tema mental para poder saber que podemos competir con quien sea y saber que somos un buen equipo y que podamos trascender. El viaje que vamos a ir al sorteo va a ser sumamente importante, uno por confirmar y establecer y formalizar este tipo de cosas, que ya obviamente está previsto y está revisado y con todas las ventajas que podemos tomar estar ahí bien visto, pero hay que formalizarlo y lo demás de rivales yo creo que también es un buen momento y un buen punto de partida para empezar a establecer los últimos puntos sobre la preparación hacia el Mundial. ¡Gracias!